¿Qué es el Progreso App? Omar Che Jade. Muy buenas noches, Víctor Andrés de Brahúnda y Omar Che Jade. Bueno, nos ha tomado por sorpresa esta iniciativa que viene del Ejecutivo, que pero parece respaldada por la Comisión de Constitución, que permitiría que el presidente del Congreso asuma responsabilidades, asuma la encargatura de la presidencia si Dina Boluarte saliera del país. Se dice que las cosas están haciéndose con precipitación porque la señora Boluarte tendría la intención de asistir en Brasil a la asociación presidencial que verá la entrada en funciones de Lula. ¿A usted le parece que es una idea razonable, una idea que se ubica en nuestra tradición o le parece más negativa que positiva? Un barbarismo. Un barbarismo. Un barbarismo. Y yo no entiendo cómo la Comisión de Constitución, claro, no está manejada por un constitucionalista, evidentemente, ¿no?, puede haber emitido ese dictamen. No lo entiendo. Con una intención del gobierno. O sea, a ver, acá hay muchas cosas que toman en cuenta. En primer lugar, la ley del Consejo de Ministros fue una ley hecha por Castilla hace ciento y pico años. Ciento y setenta años, sí. Para que cuando el presidente de la República se encontraba fuera de la ciudad, que era muy frecuente en esa época, porque iban a combatir revoluciones, se creaba una persona que preside el Consejo de Ministros, una persona que preside el Consejo de Ministros, que finalmente era el que manejaba el gobierno, en ausencia del presidente de la República. Y se crean las vicepresidencias. Pero nunca los vicepresidentes, mejor dicho, nunca los presidentes del Congreso han ido al gobierno y han tenido que presidir el Consejo, porque en este caso tendría que hacer lo mismo. Si el señor Williams, la señora Boluarte, se va afuera y él va a Palacio, vos tenés que presidir el Consejo de Ministros. Va a presidir un Consejo de Ministros de un gobierno que no es de él. Y va a tener que llamar la atención a los ministros, que después los pueden censurar. Él también puede ser censurado, entonces también, porque va a estar ejerciendo funciones de gobierno. Es muy peligroso lo que están haciendo. En segundo lugar, hay que recordar que el presidente Prado, en su primer gobierno del 39 al 45, cuando se iba de viaje, dejaba encargado del gobierno, no a sus vicepresidentes, porque no confía mucho en ellos, al presidente del Consejo de Ministros. Y tiene lógica, porque el presidente del Consejo de Ministros preside el Consejo en ausencia del presidente, lo dice la ley. Finalmente, están modificando la Constitución. Están, con una ley constitucional, están modificando la Constitución. Eso lo puede significar que a la señora Dina Boluarte la acusen de infracción constitucional. Si acata esa norma que sí se aprueba y se va afuera, la pueden acusar de infracción constitucional. Es muy peligroso lo que van a hacer. Entonces, yo creo que este es un procedimiento absurdo, inédito, y hay que recordar que el único antecedente es fujimorista. Cuando Fujimori da el golpe de Estado y cierra el Parlamento del año 92, y no tenía vicepresidentes, se quedó solo, manejando el país bajo una dictadura. Hasta que fue elegido el CCD, en enero del 93, se instaló el CCD. ¿Qué hizo el CCD? Aprobó una ley. Para que, en caso de que fujimor de viaje, lo reemplace Yoshiyama, presidente del Congreso. Y si Yoshiyama no está, lo reemplace Torres y Torres Lara, que era vicepresidente. Esa ley se dio para ellos, en dictadura. Porque no había Congreso, además era un Congreso constituyente, no era un Congreso ordinario. Sí, Congreso constituyente democrático. Así es. Y finalmente, para terminar, tan mala fue la ley, que no incorporaron el texto a la Constitución que estaban redactando, o que iban a redactar. Esa es la mejor prueba de que no estaban de acuerdo con la propia ley. Señor Chejade, usted ha presidido esa Comisión de Constitución. Dos veces. Dos veces. Explíquenos, ¿cómo interpreta usted esta precipitación de actuar para buscar rápidamente una asociación constitucional, por lo que nos dice el señor Lagunte, inconveniente e inconstitucional? Sí, yo concuerdo con Víctor Andrés en el sentido que se trataría de una reforma constitucional, tal y cual ha llegado a ese dictamen, aparentemente no sería de reforma constitucional, sino de ley ordinaria. Me explico mejor. Cuando es una reforma constitucional, se necesitan dos legislaturas consecutivas y una aprobación en el Pleno de no menos de dos tercios del número legal de congresistas. Es decir, 87 votos mínimo en dos legislaturas consecutivas ordinarias. Entonces, como dice Víctor Andrés, no se podría aprobar bajo otro sistema que no sea una reforma constitucional. En segundo lugar, nuestra constitución política, no solamente la actual, la del 93 o la del 79, sino la histórica, ha tenido constituciones de sistemas presidencialistas o semipresidencialistas como estas. Yo considero que esta es una semipresidencialista porque existen algunos contrapesos que tiene el Congreso, como la vacancia, la censura, la interpelación, lo hemos visto. Pero presidencialista o semipresidencialista lo es. No es un régimen parlamentarista. Por lo tanto, ¿cómo le puede usted dar, digamos, atribuciones de ser encargado del despacho presidencial al presidente del Congreso cuando es una constitución presidencialista o presidencialista atenuada, como sea que le quiera denominar? Entonces, sería pues un menjunje, ¿no? Por un lado, una constitución presidencialista, pero que cuando viaja el presidente, el encargado del despacho presidencial es el presidente del Parlamento. No se entiende. Lo lógico sería de que el encargado, a través de una reforma constitucional, sea el presidente del Consejo de Ministros y no el presidente del Congreso. No podemos estar, pues, al vaivén de una coyuntura breve, que es esta transitoria del gobierno de Dina Boluarte. Quiero decir algo más. Además, no existen varios, yo he sido vicepresidente también, no existen, digamos, dos o tres presidentes en funciones. No es que el presidente de la República se va al extranjero y hay un presidente en el Perú. No. El vicepresidente de la República, cuando el presidente se va de viaje, es no presidente de la República en funciones en el Perú. Es encargado del despacho presidencial. Por lo tanto, es obvio de que quien tendría que asumir esta responsabilidad con una reforma constitucional y no con una ley ordinaria es evidentemente el presidente del Consejo de Ministros y no el presidente del Parlamento. Yo he escuchado a todos... No, porque el gobierno es uno solo. El gobierno es el mismo. Así es. La oposición está presidiendo un gobierno. No presidiendo. Es una cosa curiosa, precisamente. Ahora, usted ha remontado en los antecedentes hasta Castilla, en 1856, me parece que son las normas que usted mencionó, y también el caso de Prado, entre 39 y 45. Pero en el siglo XXI, hemos tenido hasta tres veces presidentes que no tenían vicepresidentes. Por una parte, Paniagua, por otra parte, Vizcarra, y por otra parte, Zagasti. ¿Qué es lo que nos enseñan esas tres lecciones? No viajaron nunca. Que no viajaron, porque no podían viajar. Paniagua era de origen boliviano. Hubiese querido visitar a su familia en Bolivia. No pudo viajar. No pudo viajar. Porque no había vicepresidentes. Porque no había vicepresidentes. Entonces, es normal. Usted lo acaba de decir. Paniagua no viajó, y ya va a gobernar tanto con la señora Boluarte. No, no, menos. El doble. La señora Boluarte, 17 meses. Bueno, Paniagua fue en 8. Unos meses menos. No, no, el doble, el doble. Bueno. Desde noviembre hasta julio, esto va a 10 de diciembre, hasta julio. Si se aprobara la reforma ella, claro. Pero Vizcarra no viajó, y Sagasti no viajó. Entonces, los vicepresidentes no viajan. Y en el caso de Prado, de Manuel Prado de Gartecha, en su primer gobierno, y acá algo mencionó Omar, que yo quisiera completarlo, Prado decía una cosa interesante. Yo no puedo dejar al vicepresidente, decía Prado, que se encargue la presidencia, porque no hay dos presidentes en el Perú. Uno que está afuera, y otro que está adentro. No hay dos presidentes. Es el mismo presidente que oficialmente viaja. Viajó de hecho a los Estados Unidos. Exactamente. En esa época se viajaba mucho cargado. En el departamento presidencial. Después viajó mucho más en su segundo gobierno. En su segundo gobierno. Pero ahí sí tenía plena confianza en su vicepresidente. Ahí sí, ahí sí que había más. Pero también una vez le dejó a su primer ministro. Hay una frase de Víctor Andrés que dicen, y lo hemos comprobado en carne propia, que a los presidentes de la República no les gustan los vicepresidentes protagónicos, sino agónicos. Y esa es la verdad de las cosas. Siempre ha sucedido. Ahora, eso lo dijo Belahunde, y lo repitió García. Belahunde también tuvo dificultades con algunos vicepresidentes. Los mandaba de embajadores. Se van en su primer mandato. A Chau lo mandó López Arada, lo mandó a Estados Unidos. Ahora bien, no solamente porque uno viaja, es que no puede ejercer la función. Pueden haber otras razones un poquito más tristes, enfermedad, fallecimiento. En ese caso hemos tenido en el Perú una asociación presidencial que desembocó en el presidente de la Corte Suprema. Y en el arzobispo de Lima, me parece la cosa. ¿Olín? Sí, sí. ¿Olín? Claro que sí, en los años 30. ¿Por qué en ese caso fue el presidente de la Corte Suprema, Leóncio Elías, me parece la cosa? Era la constitución del año 33, ¿no? Era la sucesión, porque no había vicepresidentes. No había vicepresidentes. Las vicepresidencias se eliminan en la Constitución del 33, ¿no? Y es una de las pocas constituciones, además, que hay dos vicepresidencias, ¿no? Porque en otras hay una vicepresidencia o ninguna. Chile, por ejemplo, no tiene vicepresidentes. España tiene dos, ¿eh? Chile, ya. Y Honduras, me parece que tiene cuatro o cinco. Chile no tiene vicepresidente. Y te voy a decir algo más. Hemos estado un poco con Víctor Andrés. Y Venezuela tampoco tenía. Con Víctor Andrés hemos estado en Chile, más de una oportunidad por viaje oficial. En Chile, cuando el presidente de la República viaja al extranjero, quien asume la presidencia o la encargatura es el ministro del interior. Porque no es primer ministro. ¿No es así que el ministro del interior tiene su despacho en el Palacio de la Moneda? Claro. ¿No es cierto? Al costado. Entonces, se dan eso. México, me parece que tampoco tiene vicepresidentes. No. Pero son la mayor parte de países, digamos, occidentales, que sí hay una fórmula presidencial. Y lamentablemente no. En el caso del Perú, hasta el año 56, 1856, que se creó las dos vicepresidencias, en el Perú las constituciones anteriores tuvieron o no tuvieron vicepresidentes o tuvieron uno. Y Castilla, que era un hombre, un sabueso de la política, un hombre que no era un hombre formado ni académico muchas veces, pero tenía una gran inteligencia y conocía muy bien a la gente, la ubicaba... ¡Castilla! Con A, al final, Castilla. No Castillo, por favor. Castilla. Ramón Castilla. Sí, es Mariscal Ramón Castilla y Marquesado. Bueno, Ramón Castilla. Castilla puso las dos vicepresidencias. ¿Por qué? Porque decía, el primer vicepresidente siempre complota contra el presidente. Entonces, yo pongo a dos para que el segundo complote contra el primero. ¡Se neutralicen los dos! Es verdad. Hemos visto algo de eso, me parece, en tiempos recientes, ¿no? No, pero recientemente, algo me parece que recientemente hubo alguna fricción entre los dos vicepresidentes, creo que de PPK, ¿no? Sí, también, ¿no? Puede ser. ¿Cómo puede ser? ¿No juró como presidente? Sí, claro, bueno, bueno, bueno. Bueno, claro, me echaron renunción por Vizcarra y viceversa. Y hay un tema interesante porque incluso cuando había, ojalá que regrese la bicameralía del Senado, podemos hablar sobre eso, Luis Alberto Sánchez, que era primer vicepresidente de la República, era presidente del Senado. Y en otros países, Estados Unidos y Argentina, por constitución, ley constitucional, el vicepresidente de la República, el único vicepresidente, es al mismo tiempo presidente del Senado, que es lo que debería pasar acá. Es el caso en Francia también, que asumen en casos de fallecimiento, por ejemplo, sucedió con De Gaulle, perdón, sucedió con Popidou, y De Gaulle renunció, y en ambos casos fue reemplazado por la misma persona que era el presidente del Senado, Alain Poer. De manera que cada país busca la manera de, sin conflicto, garantizar una sucesión. Añadiendo un poco a lo que ha dicho Omar, Sánchez era el vicepresidente de García, el primer vicepresidente, y era ciego, pero veía todo. ¡Pero veía todo! Ahora bien, también voy a decir que no hay peor ciego que el que nos quiere ver, ¿no? También se decía, pero eran las malas lenguas de la época. Ahora bien, ¿qué daño le hace al Perú en el mundo globalizado y tecnologizado y digital de hoy que nuestro presidente no salga del país? Bueno, en realidad eso es relativo, ¿no? Claro, es cierto que la primera cumbre de las Américas fue Punta del Este. Concreto. Fue Punta del Este, no. Fue Punta del Este el año 67. Bueno, pero... Después ya se han normalizado. La del 67, muy bien. La primera reunión de presidentes de toda la América fue en Punta del Este, ¿no? Y yo creo que fue muy interesante. Fue el antecedente de todas las cumbres que han venido después. Ahora bien, ¿qué le haría? Yo diría que no cambiarían mucho las cosas. Para eso van los cancilleres o el presidente del Consejo de Ministros. El presidente de la República no tiene por qué estar presente. Hay muchas veces que el presidente de la República no ha venido al Perú. ¿Cuándo ha venido, que yo recuerde, ¿cuándo ha venido a una transferencia de mando del Perú un presidente del Brasil? No recuerdo. No, sí, Lula vino. Lula vino. ¿Lula vino? Lula vino, sí. No recuerdo. Yo recuerdo la visita de Joao Bonita a Figueredo. De Argentina. De Argentina ha venido. No, Lula vino a la de Alan García, el segundo periodo. Recuerdo la visita de Tancreo Neves, que fue una visita de paso. Sí, sí. Pero... El 2006 vino Lula para la asunción de Alan García, el segundo gobierno. Bueno, bueno. Alguna razón tendría. Alguna razón tendría. Que preferemos no especular sobre eso, ¿no? Así es. Pero en general no vienen todos los presidentes. Pero siempre es importante, Fernando, el viaje de un presidente a determinada cita, ¿no? No por gusto. Ahora tenemos la Alianza del Pacífico, tenemos la OCDE. En fin, tenemos una serie de... Y tenemos Zoom para dialogar. Y tenemos Zoom. Además, es un gobierno transitorio. La gente entiende que es un gobierno transitorio. El transitorio no transita por el mundo. Sí, pero más allá de eso, yo creo que se debería... Si queremos hacer, digamos, una reforma, hagámosla de manera constitucional y por las vías ordinarias. No podemos transgredir la ley como una ley ordinaria cuando se trata de una reforma constitucional. Y además, no se entiende, vuelvo a repetir, siendo una constitución histórica, presidencialista o semipresidencialista, mezclarla con el parlamentarismo. O sea, otorgándole facultades al presidente del Parlamento. Bueno, sobre este punto, entonces, parecen claros, están de acuerdo con los argumentos de matices, pero están de acuerdo con que es una mala idea que se apruebe este dictamen. Alimentar como la canseiría, que de derechos constitucionales saben muy pocos. Ya, alentada por la canseiría, usted sabe eso. Así es. Bueno, pasemos entonces a otras reformas, porque queremos aprovechar de la experiencia que ustedes tienen para ver si nos podemos poner de acuerdo en eso. ¿Qué hace falta cambiar para que las elecciones no nos lleven al mismo impase al que nos llevó el año pasado nuestro sistema electoral? A ver, yo creo que hay tres o cuatro reformas que se podrían hacer si es que el gobierno de Dina Boluarte y este Parlamento durasen y se confirma la segunda votación hasta abril del 2024, que sería en verdad hasta julio del 2024, porque las elecciones serían en abril. Yo creo que la madre de todas las reformas es la bicameralidad, el Senado de la República. Si queremos un Senado que tenga mejor calidad de ley, mejor representación, y no está subrepresentación, en la Cámara de Senadores es una necesidad. Yo, cuando fui presidente de la Comisión de Constitución, también aprobé en esas dos oportunidades proyectos de ley. Víctor Andrés ha sido conmigo, además miembro de la Comisión de Constitución, que es el retorno del Senado de la República. Lamentablemente en el Pleno faltaban cuatro votos, diez votos. El fujimorismo en esa época no quería votar. Se oponía porque Fujimori eliminó el Senado. Eso creo que es importante. El Senado como punto principal. En segundo lugar, hay que eliminar este mamarracho que hizo Vizcarra para derrotar, para traerse abajo la clase política que en todo país civilizado y democrático existe, que es la no reelección inmediata de congresistas de la República. Debería retornarse a la reelección inmediata de los parlamentarios. Si queremos un buen parlamento... ¿De acuerdo, Senado García Beragundi? Totalmente de acuerdo. ¿Un solo por una vez o tanto que el pueblo así lo decida? No, ilimitado. ¿Cómo es en todas partes del mundo? Es una carrera. No, en todas partes no. Estamos hablando que es una asamblea. No, pero en México, en Costa Rica hay varios ejemplos. Sí, no, en México ya no. Sí, sí, sí. En México durante muchos años se prohibió la reelección del Senado a senador, bajaban a diputados. De diputados a diputados subían a senador. Así ha sido siempre. Pero ya eso se limitó en México. Claro, entonces deberíamos otra vez volver a la reelección parlamentaria. Es diferente el tema del alcalde, del gobernador, porque el congresista no maneja presupuesto y como dice el director Andrés, es una asamblea colegiada. Por lo tanto, lo que se necesita es experiencia. Es una carrera pública parlamentaria y no tener estos congresos muy... Bueno, hay dos reformas en las que están de acuerdo ustedes. Bicameralidad y reelección de los congresistas, eventualmente, porque no, también alcaldes y gobernadores. En un periodo, por un periodo. Eso ha sido un periodo porque manejan presupuesto, ¿no? Sí, para un periodo. Bueno, ¿qué otras reformas? Ya, un tema importante que lo dejamos nosotros en la Comisión de Constitución es el tema de la postulación y la inscripción de los partidos para poder postular. Mucha gente no lo sabe. Para poder postular, lo que se dejó hecho, además, en 2020, cuando fuimos congresistas y presidentes de la Comisión de Constitución, para poder postular en estas elecciones que vienen, a las elecciones generales, se tiene que postular, se tiene que inscribir un partido, o un afiliado a un partido, por lo menos un año antes de la convocatoria a las elecciones generales. No es un año antes de los comicios, sino es un año antes de la convocatoria. Entonces, supongamos que las elecciones generales son en abril del 24. La convocatoria es un nueve meses antes. Julio. Que es julio del 23. Por lo tanto, para poder participar, tienes que estar inscrito en julio del 22. Ya pasó. Entonces, partidos como, por ejemplo, el APRA, que se inscribió en agosto, septiembre de este año, o el PPC, no van a poder participar. Y no están tratando de inscribirse. El APRA ya se inscribió. El APRA ya se inscribió. El PPC creo que no. Ha presentado la solicitud, pero no ha salido su inscripción todavía. Bueno, con mayor razón. Lo mismo Libertad Popular, ¿no? Entonces, partidos que no están inscritos hasta julio del año, que ya se está yendo, no podrían participar el 24. Y los afiliados que quieren inscribirse en un partido para poder postular al Congreso o a una plancha presidencial, tampoco lo van a poder hacer si no están inscritos hasta julio de este año. Por lo tanto, tiene que haber, y eso es más rápido, una reforma de ley orgánica, que es la ley electoral, la ley de elecciones, para que dar un tiempo prudencial a que los partidos que faltan inscribirse se puedan inscribir y los afiliados que no están inscritos a un partido lo puedan hacer. De acuerdo. O sea, está de acuerdo también con eso, Víctor Andrés. Sí, yo añadiría algo más. Hay que cambiar las autoridades electorales. Yo haría una reforma... Eso es un tema diferente. Pero no, una reforma muy simple, perdónenme que le diga, Fernando. Muy simple. La Suprema elige entre sus miembros a un representante que va al jurado y preside el jurado. La pregunta es, ¿por qué tiene que elegir a uno, a un vocal supremo o un juez supremo activo? ¿Por qué no elijan a los cesantes como era antes? Para evitar que estén la repartija dentro de la Suprema, tú vas aquí, tú vas allá, tú vas allá, y para evitar la conexión entre la Suprema pero eso también reforma complicada. No, 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 es una ley, es una ley muy sencilla y es lo que sucedía antes. Sí, pero lo que pasa es que es complicada porque resulta que los regulados regulan al regulador y es un poco difícil, ¿no? Hacer explicar yo como partido quiero sacar a esta autoridad y que me elegí y que me supervise a mí alguien que me gusta. Es precisar una norma que ellos no están aplicando bien. Ahora, el artículo 117 de la Constitución Política también debería reformarse, ¿no? No, sin duda. Era un blindaje casi monáquico al Presidente de la República y creo que eso debería por lo menos debatirse, ¿no? Sí, pero no nos sorprende que la Constitución del año 93 no contenga la palabra corrupción. No solamente en el 117 sino en ningún otro artículo. En general, en general. Para los constituyentes del 93 el tema no existía. Pero es que la Constitución ¿Por qué será? ¿Por qué será? La Constitución del 93 es una mala copia de la del 79. Es la verdad. Le quitaron el preámbulo, le quitaron una serie de cosas y la redujeron de 300 artículos a 250. 206. De 300 a 206. La ajustaron y lamentablemente no la revisaron bien su redacción porque no hubo un redactor jurista ahí sino lo hizo Marta Gilman que en paz descanse es una mujer estupenda pero no sabía el lenguaje jurídico y ha confundido una serie de términos dentro de esa Constitución. Por eso es que tenemos la moción de confianza con la cuestión de confianza. Hay una serie de cosas que están indefinidas ahí que son gaseosas que tú las puedes interpretar de 20 maneras. Bueno, esa reacción coherente y jurídica no se... Ahora bien, ¿qué otra reforma ustedes piensan que sería necesaria para mejorar la calidad de los partidos? Quieren que se inscriban más. Pero los partidos hay un problema con el mecanismo de elección interna porque hay una norma sobre eso que probablemente será suspendida una vez más. El paso, el paso. Hemos visto en Acción Popular usted sí organiza elecciones generales pero no la reconoce el jurado. No la reconoce. Las de candidatos sí. Bueno, las de candidatos sí. Perdón. Nadie puso en duda a Johnny Descano, ¿no? Hace cuatro años tenemos las elecciones. Veo de las autoridades dirigentes del partido. Pues no la reconoce. Señor Vincuentes, no me haga recordarle que están peleados entre ustedes, por favor. No, 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 porque el jurado va a tener dificultad. Alimentado por el jurado. ¿Cómo alimentado? Alimentado por el jurado porque, claro, si el jurado no te acepta un secretario general del partido, entonces los que no les gusta al que ha ganado tienen la excusa a servir de aparecer lo que su partido le hizo a su ilustre alcalde Jorge Muñoz en el momento. Nunca validaron su elección a un nieto de Fernando Belaúnde. No lo inscribieron. Se pierden las actas. El nieto no es verdad. Es verdad. No es verdad. No es verdad. Es de lo que él dice. No, no, yo creo que estoy equivocado. Yo lo explicaré. Yo creo que estoy equivocado. Pero no, hemos visto las pleitos en las acusaciones que ha escrito Julio Chávez y Edmundo de Águila. No me obliguen a contar más cosas. Quedémonos ahí. yo encantaba. No, está encantado. Ustedes no quedaron. No, por favor. Está clarísimo que hay un conflicto entre jefes en su partido y que es imposible que la autoridad electoral pueda meter la mano ahí donde está usted peleándose. ¿Habría en este canal un conflicto si la SUNAT aceptaría dos gerentes en medio de uno solo? Estoy seguro que acá habría un conflicto en este canal. En cualquier empresa. En cualquier institución. que haya dos gerentes reconocidos o no reconocidos y que se pelean destruye la institución. ¿Quién es el presidente de Acción Popular, señor García Balamón? No, ya terminó en función. Él dice que no. De manera que eso dice usted. Ya terminó en función. El otro día creo que ha tenido un cruce de palabras poco amable, creo. No, no, no. No, a Mesías es amigo mío. El tema no es ese. El tema no es el presidente del partido. El tema es el secretario de general del partido que es el que maneja el partido. Pero hay un problema. Perdón, a ver, ¿qué nos dice el señor Chezano? Para ti, Fernando, ¿cómo es posible que el señor Rodríguez Patrón no reconozca una autoridad del partido hace cuatro años? ¡Cuatro años! No, pues. ¿Eso qué cosa es? Lo que él dice es que ustedes nunca son capaces de presentar documentos claros y reconocidos por los dirigentes. Que no lo reconozca, pues, pero que diga algo. ¿Sí o no? Que diga algo. Señor Chezano, por favor. Para eso hemos aprobado en el Congreso anterior las famosas PASO, que es una réplica de lo que sucede en Argentina. Que se ha criticado incluso, pero nunca se ha puesto en evidencia porque primero se suspendió por la pandemia, por el COVID, obviamente, y está vigente para las próximas elecciones. No sé si este Congreso lo suspenderá o no. Pero sería importante que sí se apliquen las PASO en las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. ¿Qué es esto? Que todos los 23 o 24 millones de peruanos hábiles para votar salen a las calles seis meses antes de las elecciones generales y votan por un partido o por los candidatos de un solo partido. Entonces, hay una especie de pre-elección interna, pero la gente va a las calles todos. ¿Está usted de acuerdo que en su partido APP quisieran eso? Ojalá, ojalá que se quiera eso. No necesariamente. No, no sé, yo no pertenezco a la bancada, no estoy con la bancada, no sé qué hará la bancada, pero yo respondo por lo que veo y por lo que hemos hecho de manera jurídica, académica, constitucional y política. Se construyó las PASO para que sea un filtro, no solamente para tener mejores cuadros de cara a la elección posterior general, sino para que haya un avallo, un filtro. Es decir, si en esas PASO el partido no pasa la valla, que puede ser 5%, entonces no participa en la elección próxima. Es interesante, no hay 30 partidos o 25 partidos, sino 8, 10 o 9 partidos, los más serios, los que están más encaminados y con una elección en la que el jefe... Pero llama la atención que ustedes quieran por una parte promover que haya un nuevo partido que se inscriba, pero luego poner más vallas para los que ya están inscritos quizá no puedan postular. Yo respondo ¿Es más fácil inscribir un nuevo partido que organizar uno que ya existe? Bueno, lamentablemente tenemos que detenernos aquí. Muchas gracias por su presencia. Hay que ver también el tema, 30 segundos, el tema también que entra a debate que si va a haber Senado de la República, que nosotros somos amantes del Senado, exista la revocatoria por tercios de la Cámara de Diputados. Sí, sin duda. Es un tema de debate. ¿Por mitades? No, por mitades. ¿Por mitades? ¿Por mitades cada dos años y medio? Así es. como era en el Perú hasta la guía. Hasta la guía. Pero eso sería importante para mejorar la calidad del Congreso de la República. En Perú ha probado todas las experiencias. En Perú ha probado todas las experiencias. Tomamos notas de sus propuestas. Es el periodo más largo de continuidad democrática en el Perú. Hemos superado la República Aristocrática. Fue desde el 95 hasta el golpe de Benavides. El golpe de Benavides contra la duración de la Constitución. Que no vacancia. Sí, pero sí. Sí, pero no la duración de la Constitución. Sí, 1914. Gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes. Lástima que haya que interrumpir esta conversación. Que se renueve en otro momento. Les deseo un feliz fin de año. Gracias, Fernando.